Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de ese servidor de Minecraft Y voy al baño, los dejo con los muchachos Le estoy dejando un directo en muy malas manos La verdad, es que de verdad Muy malas manos Muy malas Porque de repente decimos Ey, muy brazos Guapisimos Mañana le aparece el canal Pero recuerden que Ay, pan Ay, pan sacó a la mesa A ver, es que me mando mierda Ah, que pendejo Es que Ay, cabra, sí Jujo, carajo no me salió No, no, no Hoy comes, hijo Hoy comes Me salió un anuncio ¿De qué página web? De Mastercard Oye, creo que no vamos a poder Yo ya, pan Deben estar todos durmiendo, es cierto Acá no es por mayoría Ay, cabrón Qué buena maneada Hasta me bajó la presión Uff Espera, te quedo Quizás Madara Ojo ¿Qué? ¿Qué pasó? Él hizo es como Ojo ¿Qué pasó? Nadie durmió, en serio No, 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 no Ya acabo nada Bromita Bromita Espera el server Hola, patito Un server No, quiero Quiero vivir aquí Porque el Chile Se ve un lugar Por el momento, ¿sabes? No mames, madara Ah, bueno Aparece al lado de la cama Duerman, hijos De la remix Ahora sí Oigan, yo soy el único Que está durmiendo No jodas Sí Aguantame, me sigue un creeper Aguantame Me estoy casando Con un aldeano Ya está, ya está Duerman, duerman Sí, el Es recién iniciado El Minecraft Duerman, coño Ay, gracias Ahí está A la madre Si vistes que Que la aldea Está debajo de la montaña ¿Cómo que? Sí, ya lo vi Es enorme, en realidad Yo también sé por donde No es, creo Sí, sí Antes que nada ¿Me ayudas a sacar el trigo? Bueno, pues Más pan O sea, ya te digo Por sí No, chile Necesito los cofres Los tengo alimentarios Muy llenos Aguantame, viene un creeper Bro, creeper 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 ¿Patalono? ¿Para qué? A mí no me quiere A mí no me quiere ¿Usted no? ¿Usted no querría Reventar la aldea? Mira Muy sencillo Fin No, o sea, lo veaba Dice bromita O sea Bromita Listo No sé, güey Está luquísimo ya Eso es por hacer los aldeanos Puse Me iba a explotar un 1.17 Iba a poner a Iba a explotar un creeper Y le puse una TNT al lado Uy, mira, aquí otro Ven, 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 ven Tres TNT Tres TNT No necesitamos Mechero El chile TNT No No ¿Cómo que loro? Alex ¿Cómo? Mi loro Su loro Su loro Es que tiene un loro Ah ¿Cómo le llamó? ¿Qué le llamó? Mira, salió agua de su muerte Era un loro Acuático ¿Entiendes? Ok Como sea Comediante A ver, a ver chicos Acá en el chat preguntan Si pueden entrar ¿Cómo que pueden entrar? ¿Qué le digo? En el chat del Twitch No, pues Que es privado, bro Es privado, bro Eso, exacto De amiguis De amiguis No, creo que Creo que está diciendo El server de disco Por sus sexys voces Ah, que se meten Entra al Discord Es que en el Discord Está el server, bro Ah, vale Ahora, es que el Discord También es para amiguis I amiguis Oye, pues Me gusta aquí ¿La aldea? O sea O sea Que estoy sacando Todo el trigo De la aldea Al pedo Y nos vamos a quedar aquí Vale Ok Perfecto No sé, bro Es que estoy buscando Un lugar donde vivir O sea ¿Por qué no buscas Un bioma tripartito? O sea Te la parto a ti A él Y a mí Es que Me parece raro Vivir en un glitch Ya no Y me digo esto Ya, ya Es que Ya en la serie anterior Viví en un glitch ¿Sabes? Un flopa Es que Vengo, vengo No sé qué hacer aquí Porque está Tomar Es Camilo Ven aquí Ven aquí Mira Porque si mal no recuerdo Es que Es demasiado grande La aldea Como para desperdiciarla Pero Tiene sus propias murallas Pero De hecho Es que Es que Tiene sus propias murallas Tendremos que aprovecharla Esta Dame una Ahora necesito hacer un pisco O sea Aquí entra una casa Aquí entra Pues Podríamos aprovecharla La verdad Ya está todo Sí, ya está todo hecho Muchas gracias Está servido Pero Dale, dale Imagínate De tan Tan fuerte Que pegó el bug Che ¿Pueden Venir para acá Chicos? ¿Quiénes? Todos Ya te digo yo Que No, voy Pero Yo voy Si me das Dos minutos Vale Tiempo no hay bro Voy a Voy a sacar una pala Tengo dos meses de crafteo Por si quieres usar la tuya Y un horno Aguanta Yo voy Si me hace una promoción ¿Una promoción de qué? De Dios pizza Exacto Dominos pizza La mejor pizza Jamás creada ¿Así? No es patrocinado No, no es patrocinado No, no es propaganda Había una propaganda Que nos están pagando muchachos A mí A mí Una vez Una vez Me Me Promocionó Alguien El llamado El llamado No, no es el momento Que Burger King Estaba donando A Niños Solo para Contra la publicidad Niños ¿Cómo que niños? Un reignorado Que niñales De puta No lo ignoren Tapos ¿A quién? Es que es un niño Y tengo miedo Que hay tan gameplay Vale A ver A ver Que los gritos De alguien Van a salir En clip En mi canal De YouTube ¿Sabes? Joder Los tuyos Los del paletero A huevo Vas a ser reconocido Por algo Vas a ser reconocido Como El que se rompe Los pulmonos El hombre Que grita Como niña Los pulmonos Sube Paletero Ven y sube Sí En minecraft ¿Verdad? Sí En minecraft ¿Quieres quitar tus cosas De ahí arriba bro? ¿Cómo? Quita tus cosas De ahí arriba Yo soy de una forma Muy rápida Para Explotándolo Chavoy chavoy Para Para limpiar esto En un segundo O sea Yo rellenando Y tú Y tú quitando No Si es Dice esto profesional Es que soy un chico malo Chico malo Chico malo Un chico malo Para cuanto quiera Escupen la cara ¿Eh? ¿Cómo? 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 No, no Esto ya Ya te pasaste Sí Ya da cuenta Y me matan ¿Qué? Jesus Pregunta del año ¿Qué prefieres? ¿Qué te orinen en la boca? ¿O que te caguen en la boca? Orinen ¿Qué asco? Orinen Y si es una mujer Mejor Por eso mismo Por eso mismo Que me orinen ¿Qué prefieres? Al chile Al chile Prefiero que me orinen Pero imagínate Tenía chocolate No chocolate No Es más Creo que la orina de mujer Esta la disfrutaría En ciertos casos No des información de madro Por favor Creo que alguien ya le orinaron en la boca O cosas que pasan ¿Sabes? Un día estás caminando normalmente Y al otro te pegan una mierda Sí, señor ¿Qué? Mucha información Mucha información Ok El que dijo que fuéramos ¿Dónde? No, 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 no Espera Acabo de ponerla, güey El que dijo que fuéramos Ahí está Ponela Ponela Que ahora Que ahora Eh Espera Menos 358, 211 Espérate huevo, espérame, espérame, espérame Quiero ir a una aventura también Somos como Fiji Espera, espera, ponle en TNT, mira Aquí dentro Escribe las coordenadas Así no se me olvidan Hacia arriba, ¿no? Para que nos platen solos Te sigo, te sigo Espera que les escribo las coordenadas Espera, espera, ¿llevas comida? Aguanta Menos A la madre, ¿quién llegó aquí tan rápido? Yo 357 Es que literalmente nada más estoy viendo el directo Y nada más prender la aldea ya dice Ah, es cierto pues Hola Pero te juro que jamás viene para este lado del mapa ¿Qué directo? ¿El mío? Ah, ya, vamos Sí, chicos ¿De explosión? Ah, vale Huevo, sácate un himno Para el tubo ¿Ya está? Pues en una Pues, ¿quieres que huele todo? No estoy loco, bro No, no Y a esto ya le quitamos a mano ¿Qué sé yo? Esperaba algo más Más potente Pues Un poco más Ahí te dejé dinamita, bro Huevo ¿Estás tú? Yo estoy enfrente de la casa Mira, hasta no puedo Yo hasta no salí un sótano Mira lo que te digo Quédate ahí, quédate ahí Tenemos que dar la vuelta por ahí Sótano Ah Mira Mira, podemos Mira, ya se me ocurrió algo Hacer aquí tipo escalonado Sí Y que el techo sea de cristal Pero Que una parte de aquí Siga bajando, ¿sabes? Siga bajando, siga bajando Y sean varias platas hacia abajo Se viene Ah Al vez de hacerlo hacia arriba Al vez de hacerlo hacia arriba Hacerlo hacia abajo Vale, espera Se ha agarrado la idea, ¿verdad? Espera, espera, espera Voy empezando a hacer un agujero O también podemos hacer Mira Eh, le vamos Sí Eh, hacer todo este agujero Todo este cuadro de aquí El agujero gigante, ¿sabes? No, prefiero la parte escalonada, ¿sabes? Hacer un escalón Y después que se divida En varias habitaciones Ah, ok, ok, ok Bueno Voy a hacer lo que Como el dream, bro Guachate, guachate, guachate ¿Cuántas me diste? Siete Pero, o sea Mi idea es que se vea Desde arriba Todo lo de abajo, ¿sabes? Así que sea así Super profundo Y que da Ah, vale Sí, sí, sí Sí, por eso Tienes que quitar Todo lo de aquí Pero sí O sea, dejar los escalones Y bajando poco a poco Mira, huevo, un opi Te dejo eso ahí Mientras que yo busco Es más fácil poner Que quitar Así que Sí, sí ¿Pero dónde chuchan Se fueron aquellos güeyes? Al chique Ya estarán viniendo Yo se las anote Sí, sí, sí Ya, ya Me estoy guiando Ah, entonces Es el huevo Es el que nos van a navegar No, no, no Sí, sí Ya estoy yendo A lo que estoy Ya no quiero No mames Es una punida Rápido Sáquenlos Al fondo Hay que invocar a Donkey Con punto exo Vale muchachos Se viene el explotido Que el server aguanta Aguanta Si no aguanta Sí, sí, aguanta 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 ¿Tú tienes Mechero? Yo no sé Ah, lo llevo yo Verdad Por favor Contraste yo Ven Ah, bro Antes de que explote Fíjate de una armadura ¿Antes de qué? ¿Qué? Antes de Nada, nada Espérate De argentino a árabe En cero segundos ¿Qué pedo? Ok, yo soy de Ese es mi secreto Soy de Serín Diez De de árabe Igual tranquilo No es un insulto Para mí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Gracias, bro De nada Ahora sí Madera 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 Soy yo ¿O es esa cueva? ¿Quieres madera local O madera Más No, no Eh, encontramos un pozo A ver, voy por Madera de ropa Vale, están cerca Somos en el pueblo Básicamente Eh, se dice de noche No sé si quieren dormir O la aguanta la noche No, dormimos Tenemos todos Camas de sobra, ¿sabes? Mamá, voy a poner Las puntitas Para que estemos Todos bien calentitos Y nos toquemos Los dedos mientras dormimos Me falta una Sí, ya, está la puta Espérate, pues Estoy durmiendo, güey Pero, yo no tengo cama Espera, yo sí, yo sí, yo sí No hay Ahí está Durmán ¿Qué me da un manito? Tengo miedo Es que sí Yo estoy a orden No, mamá, espérate, ¿no? Rápido, dorma Me puso el aldeano en la cara Eh, madera, dorme Madera Madera Se quedó a fe, cabrón Mejor quítate de ahí Antes que llegue el creeper Chicos Chicos Qué madera está fe, cabrón Este güey no se va a mover Paletero, sígueme Espérate, bro Voy a ver si Aunque sea esto Dejaron unas obras No, no, no La pregunta es ¿Quién deja? Nadie No dejaron la campana Uy Algo salgo Ay, no, rompí la fuente Se nos va a complicar Un poquitito, chicos Porque se están generando Enemigos No, no se ve Uy, tío Se quedó feca Pues nimodo, bro Aguantar Eh, pero Bacha, bacha Que ahí andan Mira un árabe ahí En el desierto Ahí está Ahora sí ya revuelto He vuelto Ah, bro ¿Va a dormir, bro? No, bro Ya nos fuimos del pueblo Abueva a dormir Ay, no te jueré Pues recense Ok, güey Vamos, de vuelta A dormir, a dormir Ah, justo no explotó Un pinche Quintero en la cara Duerme, boludo Dejate que te quejando ¡EU! ¡Ah! ¡No viene! ¡No viene por atrás! ¡No tardes! ¡No viene por atrás! ¡Pesada! ¡Se me está pegando la pantalla! Sí, se nota No El bug Dos, tres, cuatro, tres Cuatro, tres, cuatro, tres Cuatro, tres, cuatro, tres Pero duerman, güey Duerme, duerme, duerme Duerme rápido Duerme Hay uno que está rebugueado Por favor Tú Uy Duerme 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 Verga, también es titano Madara, duerme 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 Tengo la chance Tengo la chance Me está seduciendo, bro Cinco de seis Es Camilo Duerme 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 Ya no puedo Valle un pifo Es con esto Se nos muere el palo ¡Neta! Ahí está ¡Ah! ¡Ah, mi carilla! Mué Es que Es que Es que no sé por qué Camilo no se viene para acá, ¿sabes? Pues Tiene el derecho de jugar sin estar llamada, ¿sabes? Sí Sí Hola Camilo 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 Ahí queda Camil Hola Camilo Sí, ya puedes entrar, ya puedes entrar, ya puedes entrar, bro Sí, Camilo, ahí pasé las coordenadas para que te vengas con nosotros Ah, no Y un link Y un link Y un link con nuestra foto Uy La hago cuando esté... No sé Espérate Casi me acuerdo Uy, uy Willy estaba a un corazón Willy estaba a un corazón Sí No sabe la cantidad de clips que estoy sacando con los gritos de este wey Camilo Le digo, juega, bro, jala con él Aprovecho No le das ideas What the fuck, una enderpearl tirada? Es mía Ah, era tuya Nadie, yo reclamando todo Nadie, yo reclamando lo que no era mío Puede ser apirobo Vámonos A ver, Jesus ¿Puedes conseguir... Arena? ¿Arena? ¿En un desierto? No creo Sí, un poco difícil, ¿no? Qué comediante Dejo cosas en los cofres, ¿vale? Dale, dale, es que estoy consiguiendo madera Porque el chile, o sea, se vería padre con la madera anaranjada, ¿no? En el techo Aprovechando que... Y aprovechando el bioma de mierda en el que estamos, sí Me parece bastante considerado de tu parte Ah, huevo, me encontré la jungla Vamos a buscar la mierda de esa Eh, me encontré otro pueblo, bro Yo voy a empezar a plantar mi... Mi... Mi campo Cagué, 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 cagué Cagué, 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 cagué Eh, encontré la mierda de esta, ¡de una! Eh, bro, es una pirámide, a ver si dale... Eh... Hola, hola Hola, hola What's up, Donny? Yo, Camilo... Casi me muero Bro, yo me muerto tres veces por araña Oigan, estamos en... 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 Oigan, estamos en una aldea que está combinada como con una cueva, ¿no? Eh... Entra como... Mentida, ¿no? Sí, sí, sí A un costado... A un costado estamos... Espera... Donde hay como una mini vertiente, ¿sabes? Eh, huevo, te... te cuento algo Tengo... Ve... Ve... Ve a... Ve a donde están los golems de la aldea y nos vas a encontrar Encontré una aldea de desierto que está a la par de... Un campo ¿Qué pedo? Creo que es... ¿Ese chamaco? No... Esa no... Esa no es A ver... Paletero, mira... Busca el corden No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Quién es ese? Ah, G... Ah, estoy con Jesus, hola, Jesus ¿Quién da? Me llevo una camita gorda Una... El maus Sí Venga, 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 a ver esto Tú me dijiste que era eso Acabo de encontrar una entrada más cabrada Tu puta madre A ver, ve, ve, ve La de al lado, ¿no? Sí, yo también la había visto Es más, lo había pensado y... ¿Cómo? Es que parece toda de... así de castillo, ¿sabes? ¿Tú dices? Tú dices... ¿Y si juntamos las dos? Hacemos de un lado lo del cristal y del otro Mira Ojo, 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 ojo Y tenemos que entrar y todo Espera, 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 eh Anthony, 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 ayúdame Pika se va Cómo está, ahí... Está... Ahí Chile Ayuevo, flechas, gratis Todo... En ellos, también Man, yo estoy en... en la jungla Ya encontré la mierda esa que es... La pirámide Se se cañere Ayúdame a ser como tipo con puerta que comunica las dos estructuras No, estriorín, ya se me... O sea, imaginate que esto es una entrada Y esta es otra entrada No sé, pero yo dejaría eso, porque ya es como que hacerlo muy goloso, ¿no? ¿Goloso? Tú no sabes las cosas que yo hago en Minecraft. Buen punto. Eh, Camilo, casete. Muy goloso. Qué goloso, eh. Qué goloso. Ah, mira, me encontré a huevo otra vez. ¿De qué onda huevo? Ellos están allí. A ver. Primero voy a comer. No, no quiero tirar el pollo. Yo pensé que había que rolas a mi no seamos, por favor. Jóvenes, de casualidad no tendrán. Tres de hierro, solo tres. Lo doy por tres de slime. No, 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 no. Procedo a bañarme. Procedo a bañarme. ¡Huevo, ven, ven! Oigan, no tienen una pala de piedra Me merezco un ajárez sin sol Me voy a asuntar mismo No sé si se callan bokeh Se lo cambio por 3 de strike Uy, que mal Uy, que lo bane, dice Que quiere una pisa Que lo bane yo ¿Qué pasó? Que uno pa uno me ojala, dice Que está loco, bro Que hice manco, dice Libro que te hacen mi hijo En cuanto quieras ¿Qué? No Cabrón Cabrón, qué sabroso Pero qué sabroso Pero tranquila, aquí alguien Alguien le va a hacer cheques Así es Una duda, tú, Lamo Te metes a la sabana Eh, Lamo Ya está No ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? No pregunta Nada 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 Que el testículo te dice algo Si, señor testículo ¿Qué pasa? No mames, le insulto un testículo ¿Eh? ¿Eh? A la verga Perfecto Mira ¿Saben de dónde viene la mouse? Aguanta, eh la mouse Te voy a enseñar algo, te voy a enseñar algo Adolfes Mierda Adolfes De una... De una idea que tenía Estoy atrás y yo, eh A ver Vale, creo que eso era ahí Los amigos A la casi Lean las primeras letras De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Ahí la vamos Mira ya Una idea así Chau chico Díjame Chau chico Chau chico Mi jefe me dijo que le duerme Espera ¿Quién eres? Estoy mareado Ah, vale Aquí arriba Es el... Un chalet, ¿o qué? Aquí, aquí Aquí No quieren la arena ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Pues ponlo en el cofre Ponlo en la cara Me da tipo así, ¿no? De... Ah, o sea, aquí cristal Cristal Eh... Madera Sí Y de acá para adentro cristal, ¿no? ¿Pande? De acá para adentro cristal, ¿no? Eh... Menos 363 264 Podemos... JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA We... La... La de Sir Wars Me... Me torció el tobillo, güey Jajajajaja No... Aguantada... Si... Llega a robarme Llegará una pelotita a la tarde hacia mí No, no, no No, no A ver, son pelotitas de experiencia Cómo me la va a devolver No... No... Aguantada Ya me he buscado por mi última vez Ah, qué hermoso lugar Aquí voy a vivir yo Llega un creeper y lo que pasa Lo peor es que está todo oscuro... Eh, eh, eh... Peramelo, pero voy a ir a la torre y voy a ir con un LATAMI, voy a robarlo Yo necesito un chingado de arena Me hiciste la torre equivocada Yo necesito un chingado de arena para crear mis culturas de marijuana Comparte Papi, la meca es del patrono ¿Te ha agarrado la idea del mouse o la cambiamos? ¿Qué, la de la marihuana? No, de la madera. Si quieres así está bien. Me parece excelente. Por mí está bien, pero te hablo del techo. Sí, sí, el techo me parece excelente. Mira, tú voy haciendo eso y yo sigo haciendo la bajada de esta. Y después vamos con la puerta del costado. Pero la bajada, ¿hasta dónde la hago? ¿La hago en plan 100 bloques hacia abajo? No se puede. No me sale. ¿Dónde de madre salió una meja de castigo? Ahí está. Ahí arriba yo dejé dos. Es más, están ahí. Sí, sí, ahí arriba dos. Peleando contra un esqueleto. Está en la jungla donde Alex. Conocí a Alex hoy y murió. Estoy a nada de ir al nether. Gracias por el follow T-Fall-Fonks. T-Fall-Fonks. ¡Abre la boca, abre la boca, abre la boca! ¡Aincha, bol! ¿Pero por qué? ¿Por qué? No hagan mamadas, chicos. Ah, bueno, Camilo. Cuando entré al servidor estaban haciendo una mamada aquí. Literal. Literal. Literalmente. ¿Puedo jugar? El server es privado, pero en la semana que viene voy a hacer un mapa para que entren suscriptores y jueguen. O sea, un minijuego, pero funciona. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está? ¡Hijo de fruta, no te tires por favor! Yo creo que cuál es la probabilidad de matar una vaca es que antes de matarla, paré una vacita, ¿eh? ¿La vaca? ¿Cómo? Una vacita antes de matar... Muy poca y que no te escuche un abogado, ¿eh? Que se hace una fiesta contigo. Porque primero, es la reencarnación de la vacita que usted mató. No, porque si la mató antes... Claro, una vaquita sin padres tiene pocas probabilidades de sobrevivir y la va a pasar muy bien. Va a vengarse. Bueno, sí, al chile maté la vaca. No, al rato va a correr. Sí, va a ser venganza tipo anime. Va a llegar con un... ¡MATO MI PADRE! Demorarse a la familia. Ya, no aprobamos. El server es privado, pero... O gracias por el follow pixel 44. Pero... El server es privado, pero... La semana que viene voy a hacer un mapa. ¿Eh? No, le dijo al server rarito. ¿Qué habrá las nabas, dijiste? ¿Qué pedo por si... ¿A quién se le salió el burro? El server es privado. Lo voy a poner en el título del directo. El server es privado, pero la semana que viene voy a hacer un servidor con un minijuego para que entren. Agárrate la salida, bro. Sí, como que... Opciones, composición, Quake Pro. El título es... El servidor es privado, gente, chingar y preguntar, cabrón. Así... No preguntar, por favor. Dani. ¿Qué pasa? Ojo, el primer lagazo. El FOP en cuanto lo tienes. ¿Para ti, bro? ¿Para ti? ¿Perdón? El FOP en cuanto lo tienes. A ver, yo tengo el renderizado en 64 chunks, ¿sabes? ¿FOP? El spawn. Inicial. El FOP. Güey, güey, ¿por qué hay drips? ¡Aaah! Güey, ¿por qué? ¡Hola! Hace mucho que no escuchaba a Camilo hacer un grito de hombre, macho. Está güey gritando. ¿Ustedes están haciendo una casa juntos o qué? Vamos a vivir todos juntos, supuestamente. ¡No, no! ¡Ya! Que te dije que nadie va a vivir como quiera, bro. Yo no voy a vivir. Si tú y yo vas a tener que subir, ¿cuántas vas a hacer? Yo no voy a vivir en ninguna cacajadora. Mi novio es yo. Yo voy a vivir con Jesús. Mi corazón es más, mira. A mí lo que no voy a vivir con eso es mugreros. Yo no me junto con la plebe. Yo no me junto con la plebe. A ver, ¿cómo va un episodio? Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitolín. Antes de ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. T contexto.